José Rosa Saizpuro Torres, Gobernador del Estado de Durango. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de Tamazula y de toda esta región del noroeste de nuestro Estado. Hoy es un gran honor y es motivo de júbilo y de alegría el poder recibir al señor Presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí en la tierra que dieran a ser al primer Presidente de México. Es usted el primer Presidente de México que viene a esta región que tanto le aportó a la vida nacional, al México independiente, donde se crearon las instituciones que le han dado viabilidad a nuestro país. En Durango y particularmente en Tamazula estamos de fiesta por su visita. Usted es el primer Presidente de México que viene a esta tierra donde nació Guadalupe Victoria, forjador de la República y protagonista de la transformación que nos vio viabilidad como nación independiente. De ese tamaño es la aportación de esta región a las instituciones. No obstante sus riquezas naturales, el municipio de Tamazula y toda esta región siguen siendo de alta marginación y como originario de esta tierra sé de las limitaciones que aquí se viven. Yo mismo tuve que caminar cruzando en varias ocasiones el río, caminando dos horas a pie de mi comunidad de Amacuable para venir a esta escuela primaria a la Guadalupe Victoria que está a un costado de este escenario. Y vi también como muchos jóvenes entonces de Tamazula ver que teníamos que hacer entre seis y siete horas para llegar a Culiacán a estudiar la prepa o la profesional porque aquí no había oportunidades, aquí sólo teníamos hasta la secundaria, no había prepa, no había instituciones de educación superior. Hoy Tamazula y la región viven condiciones diferentes pero aún prevalece un alto grado de marginación. Por ello, señor presidente, usted es la esperanza para miles de familias que viven en esta región y en este Estado que tanto ha luchado en los diferentes momentos históricos de la vida. Desde Guadalupe Victoria, desde Francisco Zarco en la reforma y en la revolución, con Francisco Villa, Durango siempre ha aportado a las mejores causas nacionales. Y hoy es la hora de Durango, es la hora de México y con usted no tenemos la menor duda de que a Durango y a Tamazula le va a ir muy bien. Esta parte del país ha sido estigmatizada por las actividades de la siembra de nervantes de muchas familias que las hemos condenado a eso porque como gobierno no le hemos dejado ninguna otra opción a la gente. Y hoy la gente tiene una gran esperanza de que con este eje carretero, el eje carretero que inicia en el municipio de Santiago Papasquiaro, que inicia en Los Herrera, Topia originalmente, dice ahora el proyecto Los Herrera-Tamazula, Los Herrera-Culiacán, donde el tramo que está hoy en construcción es el tramo de Tamazula a Canelas, donde nos faltan 20 kilómetros. Decirles que en este gobierno hemos hecho un esfuerzo y hemos invertido en los primeros dos años de esta administración 250 millones de pesos para construir 20 kilómetros. Hoy nos faltan exactamente 20 kilómetros para cruzar la Sierra Madre. Y decirles que estamos muy contentos porque sabemos que con su apoyo, con los 200 millones de pesos que usted, gracias a su generosidad, a su sensibilidad, esta carretera no se detendrá. Esta obra habrá de continuar gracias a su apoyo. Hay que decirlo, esta carretera se inició en el año de 1970. Han pasado muchos gobiernos y lamentablemente no ha sido posible terminarla. Pero hoy tenemos toda la confianza y aquí el ingeniero Jiménez Espriu conoce perfectamente bien esta región porque una de las primeras actividades profesionales inició precisamente con la construcción de la carretera de Los Herrera a Tamazula en ese entonces. Así es que hoy esta obra va a integrar a los municipios de Santiago Papasquiaro, de Tepehuanes, de Otaes, de Guanaceví, de Topia, de Canelas, Tamazula, así como a los estados de Sinaloa y al estado también de Chihuahua. Yo les agradezco aquí a las y a los presidentes municipales de Durango su presencia, a los legisladores federales, tanto senadores como diputados federales y diputados locales, bienvenidos y gracias a ustedes amigos legisladores, porque además de la voluntad política del señor presidente, ustedes lo respaldaron y respaldaron a Durango y a esta zona para que hoy tengamos más recursos. Quiero decirle, señor presidente, que hoy le queremos agradecer que además de esta inversión para que continúe la carretera, se van a aplicar 419 millones de pesos para continuar la modernización de la carretera Durango-Parral, se van a aplicar 190 millones para terminar el segundo periférico de la laguna y se van a aplicar más de 800 millones de pesos para darle mantenimiento a las carreteras federales y a los caminos rurales y se van a aplicar cerca de 200 millones de pesos para darle el mantenimiento a la carretera libre de Durango a la laguna. Así es que con este apoyo, señor presidente, nada más en infraestructura, en estos primeros meses de su gobierno, se van a ejercer 1.800 millones de pesos solo en infraestructura carretera y estamos seguros que esto es el inicio de muchas otras obras más que vamos a realizar en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!